Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Gobierno de Caldas. Hoy en Territorio de Oportunidades, en Risaralda, lo hicimos juntos. 21 mil millones de pesos invirtió la gobernación de Caldas en este municipio del occidente del departamento, vías, turismo, adultos mayores y vivienda entre los sectores que se destacan. Con inversiones por 21 mil millones de pesos, los habitantes de Risaralda conocieron cómo se han ejecutado los programas y proyectos de la gobernación de Caldas. Este es un trabajo conjunto con las alcaldías y la comunidad. Las comunidades escucharon cada punto en el que se han destinado estos recursos durante el evento Lo Hicimos Juntos realizado en este municipio, en el cual el gobernador Guido Echeverry Piedraíta y los secretarios dieron a conocer el avance de los proyectos en los distintos frentes. Esto y más en Territorio de Oportunidades, Risaralda, lo hicimos juntos. Durante el recorrido de Lo Hicimos Juntos en el municipio de Risaralda se contaron las principales inversiones que han cambiado y transformado la vida y han también cerrado las brechas de la desigualdad en las comunidades. Todo esto lo podemos ver en estas rendiciones de cuentas que viene haciendo nuestro gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta y por eso también nos conectamos con algunos de nuestros compañeros que están recorriendo las calles de este municipio. En esta oportunidad nuestra compañera Carolina Giraldo nos trae importante información de estas inversiones y nos cuenta cómo lo hicimos juntos. Hola Alejandra, la saludo desde acá, desde el occidente del departamento de Caldas, donde definitivamente los paisajes nos dejan asombrados por su belleza. Y hoy desde Risaralda les queremos contar que se invirtieron 21 mil millones de pesos en los diferentes sectores y divisiones de inversión. Es bueno aclarar que la infraestructura se lleva el protagonismo con por fin el cumplimiento de uno de los mayores sueños, que es la comunicación entre Risaralda y San José. Acá precisamente cerca de 20 mil millones fueron invertidos entre ambos municipios, pero no nos quedamos atrás tampoco en la mejor prestación de los servicios públicos. Buenas noticias, 100 millones de pesos que se adhieren a proyectos para la salud y por supuesto el comando de policía que ya está en sus toques finales para hacer realidad esta gran necesidad que habían dicho los Risaralditas. Todos los detalles de esta nueva rendición de cuentas a continuación. Inversiones que cambian vidas. Risaralda, lo hicimos juntos. Risaralda, lo hicimos juntos. 10 mil millones de pesos. Inclusión social. 3 mil 325 millones de pesos. Calidad de vida. 6 mil 107 millones. 3 mil 155 obras por 808 mil millones de pesos entrega al gobierno de Guido Echeverry generando 30 mil empleos. En el actual gobierno logramos hacer en inversión y kilómetros lo que suman los últimos 8 años de intervención de vías. En los últimos 30 años se han pavimentado 600 kilómetros. Este gobierno ha hecho 118 de ellos y 50 kilómetros de placas huellas. 20 obras viales en ejecución. 100 personas contratadas por obra. Inversión total. 21 mil millones de pesos. Calidad de vida. En gobierno se invirtieron 3 mil 652 millones. En Pocaldas se invirtió 2 mil 350 millones. En viviendas se invirtieron 505 millones. La UDGER invirtió 17 millones. En inclusión social. Desarrollo social. 1.133 millones. Salud. 1.054 millones. Agricultura. 826 millones. Deporte. 68 millones. Sin duda, algunas de las actividades y proyectos que se han desarrollado y que se encuentran en este momento en ejecución en el municipio de Rizaralda están impactando de manera positiva a las comunidades. Esta vez nuestra compañera Carolina Giraldo se encuentra con nuestro gobernador Guido Echeverri Piedraíta, quien nos cuenta en detalle sobre estas inversiones. Carolina. Hola, hoy los saludamos desde Rizaralda con toda la energía que nos da este territorio, pero sobre todo hablando de lo que deja este gobierno de Caldas para la gente. Gracias a la comunidad que participa, que acude, que dialoga y que también escucha. Por eso, con el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, vamos a compartir un poco de esta experiencia. Y gobernador, definitivamente llegamos ahí, a la entraña de la gente y ellos también saben dar una buena respuesta. Conocen el territorio y quieren seguir profundizando sobre lo que ha pasado estos cuatro años. Sí, este ejercicio es muy reconfortante porque damos como el círculo completo desde la perspectiva que el plan de desarrollo se estructuró con toda la gente. Ese plan de desarrollo contiene todas las voces de la gente del departamento de Caldas. La gente identificó los proyectos más importantes, aquellos que ellos consideraban eran básicos para ganar más desarrollo en estas comunidades. Por ejemplo, en el occidente de Caldas siempre hubo un concepto presentivo, el concepto del turismo. Este occidente de Caldas es muy rico en paisajes. Aquí se habita en uno de los lomos de la cordillera. Hay sitios en donde uno puede mirar de un lado el río Cauca y su valle, y al otro lado el valle de Rialda. La gente tiene unos paisajes sobrecogedores. Y obviamente la gente es consciente de la circunstancia y lo que pretendían era que mejoráramos vías, por ejemplo, para hacer un gran corredor turístico en este lomo de la cordillera que era el antiguo camino de la Alcázar, que es un camino a la colonización. Y yo creo que hemos logrado cristalizar los sueños de estas comunidades, básicamente de San José y de Rialda, que van a tener en muy poco tiempo una carretera totalmente pavimentada que comunique estos municipios y que va a ser un detonante fundamental para el turismo de esta zona. Y estamos preparando una inversión muy importante para construir un nuevo cuartel de policía que va a permitir que los policías estén en buen estado, dignificados en su trabajo, habitando un buen lugar y obviamente cumpliendo mejor servicio para esta comunidad. Estamos muy atentos a esto. Vamos a seguir interviniendo sobre todo las ollas de consumo, el microtráfico que era un gran detonante de los delitos en esta zona del departamento de Caldas, pero tenemos claro que ahí hay que intervenir de manera muy decidida. Bueno, muchas gracias por esta experiencia, señor gobernador. Y les queremos contar que acá se hace una línea de diálogo muy interesante entre la administración departamental y la gente. Se escuchan mutuamente, pero sobre todo tienen claro que acá no termina el trabajo y que quedan siete meses por delante donde se van a poder seguir realizando sueños aquí en Rizaralda, porque lo hicimos juntos. Durante este especial de rendición de cuentas lo hicimos juntos en Rizaralda, estaremos contando las principales inversiones en los diferentes sectores. Y sin duda alguna, el sector de la infraestructura sí que ha cambiado la calidad de vida de la comunidad de este municipio. Por eso nos contactamos con nuestra compañera Camila, quien se encuentra con las comunidades recorriendo las calles de Rizaralda. Y hablando de oportunidades, también es importante hablar de las inversiones que ha realizado el gobierno de Caldas en el mejoramiento de los corredores viales, acercando a los ciudadanos a sus derechos, como lo dice nuestro gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedradita. Precisamente una de las obras destacadas es el mejoramiento y pavimentación de la vía San José de Rizaralda. Y qué mejor que la comunidad para hablar de los beneficios que ha traído consigo este proyecto. Me acompaña Rocío, habitante de aquí de la región, para hablar del impacto social que ha tenido la ejecución de esta obra y de cómo esto ha mejorado la calidad de vida de la población en el municipio de Rizaralda. Buenas tardes, pues sí, estamos muy agradecidos con el señor gobernador porque esta vía trae mucho progreso para nuestra vereda, para todo nuestro municipio, porque somos para el paisaje cultural, para todo lo que tenemos que mostrar, para mejorar nuestra vía hacia el pueblo, que los carros se dañen menos, ¿no? Pues estamos felices, felices con este progreso. ¿Cómo marchan estas iniciativas y cuál es la importancia de esta inversión vial que se realiza en el municipio de Rizaralda? Eso nos lo cuenta la gerente de Inficaldas, Luz Estela Cardona. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad de San José de Rizaralda. Inficaldas, como un aliado estratégico de la gobernación de Caldas, estamos ejecutando el Plan Vial 2. En esta zona, la intervención y las inversiones dentro del Plan Vial aproximadamente suman 22 mil millones de pesos. Es una inversión supremamente considerable que trae y que traerá desarrollo a estos municipios. Con el Plan Vial estamos logrando que la conexión hacia San José, más de 20 mil millones de pesos invertidos. En este último tramo, 7 mil 870 millones de pesos, que se generan 85 empleos. De esta manera, se están mejorando las posibilidades de conectividad con el centro del departamento, el desarrollo agropecuario, la oportunidad turística en esta colina tan hermosa. Todo hombre traza desde sus manos el camino de las transformaciones. 10 mil millones de pesos. Unimos dos centros poblados que antes partían desde sus extremos sin punto de encuentro y ahora conforman un corredor con oportunidades turísticas y potencialidad de desarrollo agroindustrial. Risaralda, San José. De una hora a 25 minutos. Risaralda o San José, media hora menos. La comunidad de Risaralda ve con orgullo estas historias y estas inversiones que cambian vidas. Por eso regresamos con nuestra compañera Carolina Giraldo, quien en esta oportunidad está con el alcalde de Risaralda y nos cuenta también y a todos los caldenses cómo reciben ellos estas inversiones. Regresamos con más información desde acá, desde este bello municipio de Risaralda. Aquí estamos con Lo Hicimos Juntos y tengo un gran invitado, la persona que también se ha vinculado, se ha sumado a todas estas buenas noticias de inversiones y de cambio de vidas. Se trata de Juan Camilo Gallego, el alcalde de Risaralda. Alcalde, muchas gracias por abrirnos las puertas del municipio, del corazón. ¿Y cómo vio este ejercicio, el acercamiento con la gente y qué queda de Risaralda luego de este gobierno de Caldas? Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo poder tener al señor gobernador y todo su equipo de trabajo en nuestro municipio y aún más para informar a la comunidad de lo que se ha venido realizando conjuntamente porque normalmente se generan especulaciones, incertidumbre por parte de la comunidad porque a veces pues personas que hacen difícil la gestión pero hoy fue diferente, la comunidad se va muy tranquila con esta parte de gestiones aparte de eso pues informativamente muy motivados porque pues son bastante grandes las inversiones que se han hecho en nuestro municipio y obviamente pues la calidad de vida ha mejorado notablemente para los Risaralditas. Juan Camilo Gallego, alcalde de Risaralda, muchísimas gracias y hay que contarles también de la gran participación de cada una de las personas de los ciudadanos de la comunidad de Risaralda que vino, se vinculó, preguntó. Aquí lo importante de rendir cuentas es también decir qué se hizo pero responder a lo que no se hizo o lo que tal vez tenga dificultades. Un ejercicio que cada vez deja más personas satisfechas y en el que seguimos construyendo en este territorio de oportunidades. Durante esta administración departamental de nuestro gobernador Guido Echeverry Piedradita se han invertido más de 6.100 millones en la calidad de vida de los habitantes de Risaralda pero veamos cómo lo hicimos juntos. Datos Generales Secretarías Gobierno 3.652 millones En Pocaldas 2.530 millones Vivienda 505 millones UDGER 18 millones Secretaría de Gobierno Construcción de Comando de Policía Respaldamos con infraestructura física y social la necesidad de integración de la comunidad y las autoridades Proponemos territorios de nueva convivencia en tiempos del retorno de la paz Actividades de desminado humanitario Construcción Centro de Integración Ciudadano Devolvimos la tierra a los niños y sus juegos Generamos puntos de encuentro para la comunidad En Pocaldas Inversión para reposición alcantarillado en casco urbano del municipio Mejoramos la estabilidad en el terreno intervenido Terminamos con las filtraciones en las viviendas de estos sectores Sanamos la zozobra de la gente por posibles desastres Aportamos en la conservación de la estructura vial y doméstica Secretaría de Vivienda y Territorio Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 31 mejoramiento de viviendas 13 en zona urbana 18 en zona rural Recursos de regalías Garantizamos continuidad en la prestación del servicio de agua Llevamos agua potable a la ruralidad Priorizamos espacios escolares y de alta vulnerabilidad GDGR Atención de emergencias en los municipios del departamento Respaldamos a las familias cuyos bienes resultan dañados o afectados Acompañamos los procesos psicosociales de las comunidades en estos casos Seguimos construyendo red para reaccionar ante los desastres Dotamos con equipos de comunicación a las comunidades para ser eficientes en casos de emergencia Continuamos recorriendo el municipio de Rizaralda Esta vez nuestra compañera Camila sigue con las comunidades Contándonos cómo han impactado las inversiones específicamente del sector de vivienda, gobierno, empocaldas y UDG Ya estamos de nuevo con ustedes y esta vez para hablar de una de las metas alcanzadas por el gobierno de Caldas Y es la construcción del comando de policía en el municipio de Rizaralda Que sin duda beneficiará a toda esta población Me acompaña precisamente Liliana Osorio, una habitante de esta región Para hablar de la calidad de vida y de cómo mejorará este comando los índices de seguridad acá en el municipio de Rizaralda Sí, muy buenas tardes, claro que sí Muy contentos que por fin a esta hora llegue a nuestro municipio Ya que para todos es sabido que estamos urgidos de este comando Ya que nuestra fuerza pública tiene que estar en un lugar que no es el mejor para ellos, incómodos En un lugar que era una oficina de la fiscalía Y ahí están todos pues amontonaditos trabajando para la seguridad de nuestro municipio Muy contenta porque yo sé que con la construcción de este comando La seguridad de nuestra población se verá muy beneficiada Damos paso al secretario de gobierno, Carlos Alberto Piedraíta ¿Quién nos trae un positivo balance? En Rizaralda lo hicimos juntos y se logró la consecución de 3.154 millones de pesos Con la ayuda de la sociedad civil y las autoridades locales Esta consecución de esos recursos ha permitido En primer lugar, la construcción de un centro integrado de ciudadanía Con un valor de 885 millones de pesos Que permite que efectivamente nuestros jóvenes estén ocupados Ocupen su tiempo libre Y evitemos de que esos jóvenes caigan en el tema de la drogadición Y un tema delincuencial a futuro La empresa de obras sanitarias de Caldas Ha podido ejecutar obras por más de 2.800 millones de pesos En el municipio de Rizaralda Obras que sin lugar a duda mejorarán la calidad de vida de sus habitantes Y hará de este municipio un municipio más competitivo Se realizaron adecuaciones por valor de 155 millones de pesos Para beneficiar 12 sistemas de tratamiento de agua potable 9 en instituciones educativas Y 3 en las veredas del municipio de Rizaralda Inclusión social Inversión total 3.325 millones de pesos Desarrollo social 1.133 millones Salud 1.054 millones Agricultura 826 millones Deporte 245 millones Cultura 68 millones de pesos Regresamos con las buenas noticias que nos traen estas jornadas de Lo Hicimos Juntos Que se adelantan en los diferentes municipios del departamento Esta vez para hablar de equidad y de inclusión social Traducidas en una mejor calidad de vida para la población de Rizaralda Me acompaña Erika Cardona, habitante de la región Para hablar de la importancia de las adecuaciones que se realizarán en la sala de urgencias Del Hospital San Rafael en el municipio de Rizaralda Bueno, muy buenas tardes Muchísimas gracias por estar en nuestro municipio Realmente este es un proyecto muy anhelado Hemos querido y hemos sido conscientes y conocedores que Tanto la directora del hospital departamental San Rafael Acá en nuestro municipio Como de la gobernación De toda la parte de salud De la administración municipal Han venido adelantando esa gestión Y esa gran importante gestión realmente Para poder ampliar Nuestra sala de urgencias En nuestro hospital Y muy seguramente este proyecto Va a beneficiar a toda nuestra comunidad Todo lo que tiene que ver con las diferentes poblaciones Adulto mayor Madres gestantes Damos paso al director de la territorial de salud Gerson Bermón Que nos trae un positivo balance En Rizaralda lo hicimos juntos Ministerio de Salud Departamento de Caldas Y el municipio de Rizaralda Hemos trabajado de forma conjunta Para poder garantizar La mejor prestación de servicio A nuestro bello hospital Allí hemos podido invertir Cerca de 40 millones de pesos En infraestructura y dotación Que hoy tiene este hospital Con la mejor tecnología Para la atención de baja complejidad Y el proyecto más importante Que tenemos Es la construcción O remodelación De todo el área de urgencias Con una inversión cercana A los 750 millones de pesos Hemos logrado fortalecer Diferentes encadenamientos productivos Como tomate bajo invernadero Café Caña panelera Otras líneas Como piscicultura De gran interés para la región A través del fortalecimiento No solo de asistencia técnica Sino también de buenas prácticas agrícolas Aplicadas a este importante sector agropecuario 202 adultos mayores Hemos atendido En nuestros centros de vida Y en nuestros centros de protección social Desde luego Con importantes recursos Que para estos efectos Ha aportado el gobierno departamental Realizamos inversiones Superiores a los 120 millones de pesos Con una placa multifuncional Para actividades de fútbol de salón Baloncesto Y voleibol En el municipio de Rizaralda Estamos también con apoyo Que tiene que ver Con nuestros licenciados De semilleros deportivos Recreación dirigida Hábitos y estilos de vida saludable También hicimos la publicación Del libro Hastío de mi vida Por supuesto Que trabajamos con el arte pictórico Y con las víctimas Hicimos un proyecto bellísimo De pintar murales En la calle de Rizaralda El proyecto Reconciliarte En Rizaralda El sector educativo Invirtió más de 957 millones de pesos En los que se destaca La construcción De la escuela rural La Trinidad Mientras que en la Secretaría De Desarrollo Empleo e Innovación Fueron más de 500 millones de pesos Para el programa Ondas Que beneficia Niños y jóvenes De esta comunidad Educación Inversión total 957 millones de pesos Desarrollo Empleo E innovación 528 millones Educación 429 millones Secretaría de Desarrollo Empleo E innovación Programa Ondas Exploramos las capacidades Científicas De las nuevas generaciones Aprovechamos el conocimiento Para pensar El territorio Secretaría de Educación Construcción de Infraestructura Educativa En la institución educativa Francisco José de Caldas Escuela Rural La Trinidad Trabajamos en equipo Para crear espacios dignos Y especiales Para el aprendizaje Comodidad A los estudiantes PAE 1,337 beneficiados Modelos flexibles 3,247 beneficiados Universidad en el campo 81 jóvenes Transporte escolar 315 estudiantes Transporte escolar Transporte escolar 315 estudiantes Y en el municipio de Rizaralda Se ha comprobado De que es así Precisamente Me acompaña La docente Tatiana Villalba Para hablar De cómo reciben Ellos estas obras De infraestructura educativa De la escuela rural La Trinidad La recibimos Con mucho agrado Muy felices Toda la comunidad Educativa Los rectores Los profesores Los estudiantes Sobre todo Las familias Que hay en la vereda Porque una escuela Cambia mucho El ambiente De una vereda Les da más oportunidades A todas las personas Y no muy contentos Con ella Estos escenarios educativos También se traducen En un mejor rendimiento Académico De los estudiantes Que asisten A esta escuela rural Por supuesto Los niños Llegan en un ambiente Agradable Un ambiente Que tienen espacios De su salón grande Para jugar Entonces Una buena cocina Un buen restaurante Un buen comedor Ellos se animan más A venir A estudiar Entonces Si se traduce En mejor Precisamente Hoy los estudiantes De Rizaralda Se benefician Con mejores escenarios Educativos Definitivamente Acá en Rizaralda Podemos decir Que lo que se lucha Se consigue Lo hicimos juntos Rizaralda En el municipio Se invirtieron La suma De 429 millones De pesos En el mejoramiento De infraestructura educativa En la institución educativa Francisco José de Caldas Mejorando El restaurante escolar Un aula Y unas baterías sanitarias Adicionalmente Pretendemos Seguir apalancando El proyecto De bandas estudiantiles Y cualificación docente Todo con el fin De tener una educación Transformadora Muchas emociones Vividas En esta tierra Que tanto queremos Respeto por las costumbres Por cada logro alcanzado Y es que de eso Se trata esta gran aventura Porque todo Lo hicimos juntos Y con estas importantes Inversiones Que ha hecho El gobierno De Caldas En el municipio De Rizaralda Despedimos Esta media hora Informativa Del programa Institucional Del gobierno De Caldas Territorio de Oportunidades Recuerden Que ustedes Son los principales Veedores De estos proyectos Contemplados En el plan De desarrollo Y pueden hacerle Seguimiento Desde diferentes Plataformas Como en las redes Sociales Arroba Gober Caldas En Twitter E Instagram Y Gobernación De Caldas En Facebook O a través De la herramienta Web En www.caldas.com.co Nos vemos El próximo miércoles De 7 a 7 y media Por Telecafé Gobierno de Caldas Territorio de Oportunidades Audio Channel